¡Suscríbete al canal! Un ejemplito Hace poco acabo de ver una entrevista de mi querida amiga Isabel Sin Miradas, candidata del PAN Y que le preguntan ¿Cómo te gustaría ser recordada por todos los capitalinos? Dinos cinco cosas Y que se sale por la tangente Agarra y dice No, pues a mí me gustaría que todos los que visitan el DF No tuvieran que contratar a Guadalajos porque les sale carisísimo ¿A quién se referirá? Imagínense Si el 95% de los que vivimos aquí de los capitalinos no tenemos ni para lavarnos los dientes Pues mucho menos para Guadalajos Y luego agarra y comenta Ella quiere que se hagan todas sus acciones aquí en la Ciudad de México Y no en Miami Interesante, ¿no? O sea, yo ni conozco el aeropuerto ni viajado en avión No, 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 no Pero tenemos mucha conciencia social O sea, nunca dijo que quisiera incrementar casas para la gente pobre En fin Y bueno Los precandidatos del PDR No, 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 no No, 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 no ¿Cómo se pelean unos a otros? Y de veras Nadie tiene conciencia social Para esta simpática capital Por eso sí Nos regalan cobijas para que dormamos calientitos Y nos regalan una despensa Como si eso fuera necesario Para poder solventar Todas las necesidades que tenemos Todos los capitalinos Ya quisiera yo ver realmente Que esas personas ganaran 62 pesos con 50 centavos Que lo despejara al mínimo Que ganaran ellos eso diariamente Y les alcanzara Para todas sus necesidades básicas No, 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 no Ahí te hablan Jejeje No, no, no Pues pues sí Entonces vamos a votar Por cualquier regente Que tenga mucha Pero mucha Conciencia social Interesante, ¿verdad? Adiós Tengo conciencia social Y quiero ser